La mascarilla Detox de Caudalie es perfecta para todas aquellas personas que tengan la piel seca o muy seca y tengan puntos negros, los poros dilatados, etc. Es muy recomendable utilizarla una o dos veces por semana tras la exfoliación. Se deja actuar durante 10 o 15 minutos y a continuación se aclara con agua tibia. Lo que va a hacer es limpiar en profundidad todos los poros, va a mantenerlos desobstruidos y también es purificante. Gracias por ver el video.